Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todo el país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, cumple... ...viura. Veamos la supervisión de la puesta en funcionamiento del camino vecinal Locuto Callejones, distrito de Tambo Grande. Estamos trabajando arduamente desde el Ejecutivo. El presidente de la República ha llegado a Tambo Grande, donde junto a su comitiva están supervisando el funcionamiento del camino vecinal Locuto Callejones, aquí en la provincia de Tambo Grande, región piura. En estos momentos tiene la palabra la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno. El camino vecinal tiene que ser de importancia porque tenemos que ser un país inclusivo. La inclusión y la transparencia son políticas de gobierno y se ven demostradas en este tipo de obras. Así que sigamos trabajando de manera conjunta, siempre, señor alcalde, las puertas de la Autoridad con Reconstrucción con Cambios están abiertas para poder trabajar y para seguir y sacar adelante los proyectos de Tambo Grande. Muchas gracias por esta bienvenida y que sigamos con las inauguraciones. Muchísimas gracias. Destacando, Amalia Moreno, los trabajos que son parte de la reconstrucción con Cambios. Uno de ellos es este camino vecinal Locuto Callejones, que interconecta ocho caceríos de la margen izquierda del río Piura. En estos momentos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, brinda sus palabras. Gracias. Buenos días. Miren, no es la primera vez, como dice el señor alcalde, que estoy aquí en Tambo Grande. He venido a Piura muchas veces desde el año 2017. Y he venido no solamente, como le consta al gobernador, a la ciudad capital, sino recorrimos todas sus provincias y todos sus distritos. Porque cada realidad tiene sus problemas propios. Y si uno no va directamente a conocerlos, a conversar con la gente, a escuchar sus pedidos, no tiene las soluciones adecuadas. Y en consecuencia, seguiríamos pasando el tiempo y manteniendo la postergación de los pueblos. Porque eso es lo que finalmente concluimos cuando tomamos conciencia de que, dentro de muy poco, el año 2021, vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia. Vamos a cumplir 200 años de vía republicana. Y sin embargo, vemos zonas con tremendo potencial como Tambo Grande, que no tienen los accesos adecuados, no tienen los servicios necesarios. Y entonces uno puede decir, 200 años de vía republicana y no hemos atendido lo elemental. Y estamos trabajando para corregir esa situación. Y la única forma de lograr la atención integral de las necesidades es trabajando juntos. No hay otra forma. Si cada quien está por su lado, no vamos a poder atender las necesidades. Y esta es una demostración. Aquí, con el alcalde provincial, alcalde distrital, el gobernador, juntos, trabajando con el gobierno nacional, este tipo de obras que son tan necesarias. Y cómo no. Estando aquí, uno se entera de las posibles obras complementarias. Y ahora, contentos, vemos cómo desde Locuto hasta Callejones tenemos una vía pavimentada, con un asfalto adecuado, que tiene sus badenes de concreto, tiene sus cunetas. Es decir, con todas las obras necesarias de ingeniería para que dure. Pero bien, venimos acá y el alcalde dice, un esfuerzo adicional. Un kilómetro más y completamos e integramos. ¿Cómo no vamos a aceptar? Aceptado el pedido, inmediatamente vamos a proceder a trabajar ese complemento. Y entonces, tenemos que trabajar y tenemos que integrarnos. Por ejemplo, Tambogrande tiene una conexión como Ropón. Y en esta vía tenemos 11 puentes que necesitan ser construidos de manera adecuada. Que cada vez que cargan los ríos, las quebradas, se interrumpen las vías de comunicación. Estamos trabajando y ya terminando los estudios correspondientes. Inmediatamente, el próximo año, comenzamos la construcción de todos esos 11 puentes. Y así tenemos la conectividad que es tan útil y necesaria. De esta forma, finalmente, una zona productiva. Hemos visto la calidad de los productos. Ahora hemos visto, como nos ha mostrado y amablemente nos ha entregado, unas cajas de mango de Tambogrande. Y vemos calidad de exportación. Productos que son el orgullo de la capacidad de trabajo que tiene el agricultor piurano. Productos que pone en alto el nombre del Perú. Y entonces uno, cuando ve este tipo de productos, tiene que dar y fortalecer el trabajo agrícola. Con apoyos al agricultor, al pequeño, al mediano, al grande también. Pero tenemos que dar apoyo dando también servicios adecuados. Que tenga, por ejemplo, el agua asegurada. Y entonces tenemos nosotros las fuentes de abastecimiento de agua. Como la represa de Poecho, que ha sido intervenida para aumentarle su capacidad. Pero vemos que no es suficiente. No es suficiente y tenemos que pensar en Vilcazán, por ejemplo. Y será una realidad y vamos a hacer todo el apoyo. Piura es una región que dispone al año de 6.000 metros cúbicos de agua. 6.000 millones de metros cúbicos de agua. Pero solamente aprovecha 2.000. 4.000 millones de metros cúbicos, es decir, dos tercios se van al mar sin usar. Incluso muchas veces generando daño por los desbordes que genera. Tenemos que hacer un esfuerzo del trabajo integral. Y es ahí el trabajo que le hemos pedido a Amalia como directora de reconstrucción. Que tenemos que hacer la carretera, sí. Que tenemos que hacer los colegios, claro. Que tenemos que hacer los hospitales, como hemos estado con el gobernador recientemente en Canchaqui inaugurando el hospital. Como estamos avanzando el hospital de Ayabaca, de Huancabamba, de Guarmaca. Y vamos a empezar ya pronto el hospital de Zuliana. Entonces estamos trabajando en todos esos proyectos. Sí, pero tenemos que pensar a futuro. Soluciones integrales. Tenemos que aprovechar esos 4.000 millones de metros cúbicos de agua que tiene y que no se usa. Con represas, con sistema de tratamiento integral de las cuentas. Eso estamos trabajando. Y para eso, incluso, hemos visto para usar aquí en Piura y en el norte, el modelo que funcionó bien con los panamericanos. Este modelo de PMO, de contratos de gobierno a gobierno, para que vengan gobiernos con la más alta tecnología del mundo. A aplicar sus conocimientos aquí. Eso lo estamos haciendo y a partir del próximo año lo vamos a implementar. En consecuencia, estamos encaminados para atender las necesidades. Y así, con los municipios, seguiremos trabajando de la mano en esas obras que son directas para el ciudadano. Pero los grandes proyectos los trabajamos ya de gobierno a gobierno para dar la solución técnica de infraestructura definitiva para estos proyectos. Así es la forma de trabajar. De esta forma, estamos generando una estrategia integral de desarrollo. Y yo estoy seguro que Piura, de cara al bicentenario del 2021, va a trazar la línea, el eje de desarrollo que todos queremos. Y que por eso ponemos todo nuestro esfuerzo para dejar una mejor región, un mejor país para las próximas generaciones. Así que, con gusto estar nuevamente aquí. Y estoy seguro que no será la última vez, porque seguiremos viniendo cuantas veces sea necesario a Tamborande, cuantas veces sea necesaria la región de Piura para seguir trabajando en beneficio de toda la población. Felicidades y muchas gracias. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias. El presidente de la República nos anunciaba la construcción de un kilómetro más de esta vía que ha sido pavimentada y que está siendo entregada por el mandatario. Hablamos del camino vecinal Locuto-Callejones. Este proyecto beneficia a más de 12.000 habitantes de Tamborande y reducirá el tiempo de viaje de 3 horas a tan solo 30 minutos. El proyecto cuenta con una carretera asfaltada en sus 18.285 kilómetros de longitud. Nosotros nos despedimos. Continúe con nuestra programación.